Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha 20 de marzo del año 2014 y le voy a pedir a nuestra Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Probaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señorita Carmen Chauca Valdés. Presente. Señor Israel Orlando Acuña Huón Coquis. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Presente. Señor Luis Alberto Silvanano. Presente. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Ay, cuero señor alcalde. Con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos un acta de fecha 13 de marzo en nuestro poder. A aquellos miembros del consejo que se sientan que el acta está conforme, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente punto, por favor, señorita Secretaria General. En la estación de despacho, señor alcalde, no se tiene ningún documento para dar cuenta. Estación, informes y pedidos. Muy bien, abrimos la estación de informes. El regidor Silvanano ha levantado la mano. Adelante con la palabra. Gracias, señor alcalde. Valiéndome del dicho que más vale tarde que nunca, quisiera aclarar que en la sesión anterior se habló que el regidor Luis Molina Arlés tenía una oficina en el tercer piso. Entonces, quiero aclarar que esa oficina era del asesor, el señor Palacios, la cual la utilicé yo también varias veces. Igualmente, una oficina pequeña que tenía la señorita María Antonieta, que llevaba las actas de las comisiones, también la he usado yo varias veces. Y la oficina de los asesores que estaba adjunta a la gerencia de obras, entre ellas estaba un asesor, Jorge Gamarra, también la utilicé yo varias veces. Más aún, en algunas ocasiones utilizaba uno de estos espacios, cuando venían dos o tres personas, y usaba acá el salón de actos para atender a los vecinos. Especialmente en la época de invierno, porque en esta época en que nos alumbra el buen sol, no solamente yo, todos los regidores atendemos en la terraja, bajo las sombrillas, cuando la sala está llena. Porque como usted bien sabe, en la sala de regidores, que es bastante pequeña, con que tres regidores atiendan solamente a dos vecinos, ya está cubierta toda la sala. Entonces, si usted me preguntara, y quiero adelantarme a su pregunta, cómo he hecho estos años presentes que usted administra la municipalidad, quiero expresar que en épocas de invierno he utilizado no una, sino varias veces la oficina del señor Teniente Alcalde, que gentilmente me autorizó y le estoy muy agradecido. Es lo que quería aclarar en referente a que oficinas para regidores con nombre propio no existen. Gracias. Qué bueno que usted reconozca que en esta gestión no existen. Yo como ex regidor fui varias veces atendido en esa oficina del tercer piso, y ese es mi testimonio. Señor Molina tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a los compañeros regidores, a los funcionarios, a los vecinos presentes y a los que miran Miratv. Señores regidores, se les ha entregado copia a todos ustedes de dos sentencias de fecha 11 de octubre de 2011 y 8 de abril de 2013. Dice, ambas resoluciones judiciales son del primer juzgado permanente contencioso administrativo de Lima y la otra de la segunda sala de la Corte Superior de la Especialidad Contencioso Administrativa, en la que se ha pronunciado el Poder Judicial en ambas, en el sentido de declarar que la demanda que interpuso el abogado Sergio Mesa Salazar es infundada y confirma la suspensión de seis meses que se aplicó al actual gerente municipal y cuyas consecuencias directas es que el mencionado gerente municipal se encontraba impedido de aceptar el cargo al momento de su nombramiento. No estoy, señores regidores, señalando ni calificando la sanción. Lo que estoy indicando es que el abogado Sergio Mesa, sancionado por esta municipalidad, la demandó, o sea, interpuso la demanda y no logró desvirtuar las razones que justifican la sanción que le fue impuesta. Al abogado Mesa no le han bastado la existencia de dos sentencias contundentes que no le dan la razón, sino en una maniobra dilatoria, ha interpuesto recursos de casación ante la Corte Suprema. En vigencia plena del Estado de Derecho y de actuarse correctamente el nombramiento del abogado Mesa, no debió producirse y menos solicitar la ratificación del acto por este Consejo. No cabe duda que el abogado Sergio Mesa fue nombrado por el alcalde a sabiendas que aún no había cumplido con su sanción y cuando ya se habían judicializado estos hechos. Señor alcalde, siendo usted abogado y teniendo conocimiento que el Poder Judicial ha declarado que el abogado Mesa debe cumplir con esa sanción, usted lo mantiene en el cargo como gerente municipal. Con el agravante que por estos hechos usted ha sido denunciado ante el Ministerio Público. Mientras tanto, la municipalidad mantiene un litigio con el abogado Mesa que tiene doble condición, de litigante con intereses contrarios a la municipalidad y por otro lado es su principal funcionario administrativo. Nuestra corporación es testigo de un acto sin precedentes en ninguna de las casi 2.000 municipalidades del país. En cualquier otro gobierno local, el gerente municipal hubiera sido removido por actos contrarios a la ley como contradictorios para la institución. El abogado Sergio Mesa, quien por un mínimo de esencia ha debido renunciar al cargo que ocupa y al menos permanecer suspendido los 6 meses de su sanción. Al contrario, el señor alcalde ha logrado que sus regidores se conviertan en cómplices de actos ilícitos. El tiempo de intervención del regidor ha concluido. Sí, perdón, pero son 5 minutos informes. Vaya concluyendo, señor, porque ya concluyó su tiempo. Pero son 5 minutos informes, pero permítame terminar. No me permite que importe, la próxima sesión continúa. Perdón, a ver, señor Molina, usted mismo conoce cuál es el reglamento. ¿Sabe que hay 5 minutos para informar? Ya se concluyeron sus 5 minutos. Es correcto, es correcto, señor alcalde. La próxima sesión voy a continuar, no se preocupa. Perfecto, no hay ningún problema, ese es su derecho. Así como también es el derecho del señor Mesa de interponer un recurso de casación, como usted ha comentado. Y como bien señala usted, y es cierto, nosotros... Pero señor, no hay debate, señor este alcalde. Simplemente es un informe, no es debate. Por favor, usted está rompiendo el reglamento, no hay debate acá. Señor Molina, otra vez más usted no venga a ensuciar la sesión, no venga a querer imponer una voluntad que no es la voluntad que está en los reglamentos. Simple y llanamente para poder aclarar algo que usted ha dicho, que desde una perspectiva legal no es correcta. Usted también ha estudiado derecho, y cualquier estudiante de derecho con un conocimiento elemental del mismo, sabe que mientras que las cosas no están finalizadas en el Poder Judicial, no existe la calidad de cosa juzgada. Y también cualquier estudiante que ha seguido un curso elemental de derecho, sabe que existen derechos constitucionales inherentes al ser humano que permiten a uno ejercer un derecho de defensa. Usted también sabe que hay muchas personas que podrían denunciarlo también a usted, como que de hecho ha tenido alguna vez una denuncia. Y no solamente por el hecho de que lo hayan denunciado, a usted se le va a considerar que es un delincuente. Tendría que ir hasta la última instancia y que exista una situación de cosa decidida o de cosa juzgada. Cuando eso se da, ahí sí se declara la calidad de la persona que se le ha sentenciado en esa línea. Entonces, yo lo que quisiera es que por favor no se confundan las cosas. Y este es un tema, Regidor Molina, que yo tengo muy claro, que viene desde algunos años atrás y es una situación personal, que usted la ha estado persiguiendo desde hace mucho tiempo atrás. Usted inició un pedido que no se sintió satisfecho con relación a eso. Cuando fueron gobierno, y a pesar de que a usted no le gusta que digan que usted manejaba esa gestión, usted propició que se le sancionase al regidor Mesa. Y ahí comenzó toda la historia. Y ahora usted, con un énfasis y con una pasión, defiende la situación que yo creo que ya eso evidencia que hay un encono personal. Pero no nos debemos... Señor Cali, si usted me ha mencionado, yo tengo otro derecho a una intervención. Usted no tiene... Si usted me ha mencionado, tengo derecho... Acá está la sentencia. Señor Molina. Y la sentencia es clarísima. Que dice que la corporación... Señor Molina. O sea, que no ha cumplido con entregar... Luego del cuarto intermedio. Estamos todavía en la sección de informes. ¿Hay algún otro informe en Mesa? Si no hay más informe, cerramos la estación y vamos a lo que es orden del día. Orden del día. Proyecto de ordenanza que regula los horarios de ejecución de las obras de edificaciones privadas y de los trabajos de acondicionamiento y refacción en el distrito de Miraflores. Debate. Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Sí. Señor alcalde, no sé si podemos ver el proyecto de ordenanza. Parece que hay una contradicción acá, salvo que me expliquen bien las cosas. En el artículo tercero, tipos de horarios. Inciso 2, párrafo segundo, dice así. Acta de compromiso con la firma de cuanto menos al 50% más uno de los vecinos de la manzana donde se encuentra la obra, incluidos los ubicados en la misma cuadra. Quiere decir la continuidad o la ampliación del horario. O sea, acá en este párrafo señalan que tiene que haber vecinos de acuerdo con un 50% más uno. Está perfecto. En el último párrafo es donde está la contradicción. Dice, no procederá a la autorización cuando exista la opinión desfavorable del 30% de residentes. Entiéndase propietarios o arrendatarios. Entonces, la pregunta es, ¿siempre con el 50% va a haber un 40% en contra? ¿Cómo es eso? No, no necesariamente. Voy a pedirle el uso de la palabra o la explicación a la... Claro. Me parece bien el proyecto, pero sería interesante que se aclare. Voy a pedirle la explicación al arquitecto, pero es muy simple de la sola lectura. O sea, se pide el 50% más uno para la aprobación. Pero a veces hay gente que no se manifiesta y en esa no manifestación se puede manifestar 30% en contra. Esa sola situación ya hace que el proyecto o la área especial no vaya. Pero vamos a pedirle mejor la aclaración a la funcionaria que ha tenido directa participación en la elaboración de esta orden. Adelante, arquitecta. Sí, doctor. Usted lo ha explicado exactamente cómo es. Tenemos casos en que hay gente que se opone y hay casos en que simplemente no dicen nada. Entonces, el 50% más uno es en el caso que necesitamos en el tema positivo. Pero si hay quejas, con un 30% que digan no, ya con eso vamos a actuar. Entonces, son dos casos diferentes. Son las dos posibilidades. En positivo, 50% más uno. A veces hay gente que no dice nada. Ahí puede estar el 40%, como dice el doctor. Regidor Molina. Creo que con cargo de redacción se puede aclarar este párrafo. O sea, no proceder a la audición cuando no exista el 50% uno y solo, solamente el 30%. O sea, lo que se ha dicho por intermedio suyo, señor alcalde, que la funcionaria aclare esto nomás, simplemente. Eso sería todo. Regidora Bonilla. Bueno, señor alcalde, entonces podría ser que supongamos que hay una protesta de 30% y las personas que están realizando la construcción piden a los vecinos y hay del 50% más uno. Quedaría cesada la protesta. ¿Quiere decirse eso? No, perdón. ¿Puedo contestar? Disculpe. Si hay un 30% le estamos dando la prioridad a que si hay 30% de vecinos que se están oponiendo, entonces ya no procede la autorización. Lo que yo digo es, si una empresa o una persona está haciendo una construcción en un sitio y hay una protesta vecinal de un 30%, la persona busca y ve la forma de que el 50% más uno de los vecinos acepten que él siga trabajando. ¿Cómo quedaría esto? Porque si dices que 30% basta para que paralicen o para que no se siga tal cosa y 51% o 50 más uno es válido para que se siga, ¿qué cosa es lo razonable ahí? Ahí lo razonable para mí parecer valdría más el 50 más uno que el 30% de protesta. Como se trata de un horario excepcional, entonces aquí le estamos dando la prioridad a que los vecinos estén conformes. Entonces pedimos un 50% más uno mínimo, pero nos gustaría que fuera el 100%, ¿no es cierto? Y entonces por eso es que estamos poniendo la aclaración, basta con que haya un 30% que no esté de acuerdo para no dar el horario excepcional, porque es excepcional. A ver, conversando con el teniente alcalde que va a expresar algo al respecto, yo encuentro también que puede esto de alguna forma llevar a interpretaciones en uno o en otro sentido. ¿Por qué no lo aclaramos y hacemos una tingencia a algo que sea absolutamente indubitable? De repente le subimos la valla un poquito más y dejamos solamente la valla un poco más alta. No sé, podemos pensar en un 60% más uno y se acabó, ese es el requisito. Y la mayoría va a mandar un 60% nada más para no hacer el 60% más uno. No sé, es una sugerencia. Señor teniente alcalde, usted tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, con el único ánimo de evitar que esto el día de mañana genere malas interpretaciones, protestas. Hay una ambigüedad efectivamente numérica, porque supongamos que el universo de vecinos a los que nos estamos refiriendo sean 100. Y se somete a una encuesta en la que todos participan, los 100. 55 admiten el horario excepcional y 45 lo rechazan. En ese caso, ¿a quién se le da la razón? Tenemos un grupo que cumple con el 50% más uno, diríamos, se da el horario excepcional. Pero por otro lado, habrían 45 en contra. Entonces, ahí se puede armar un problema en el cual justamente tenemos la oportunidad de hoy día evitar ese problema futuro. Eso es todo. Sí, en ese caso, tal como está redactada la norma, no habría permisión porque habría un número superior al 30%, sin duda. Pero eso es una interpretación que podría admitir alguna otra contrainterpretación. Por eso, yo creo que como una cuestión sana, deberíamos levantar la valla y quitar el último párrafo. Señor Silvana, no tiene el uso de la palabra. De acuerdo con esa posición, señor alcalde, me parece que sería la solución, ¿no? Poner la valla en 60 y olvidamos de todo. ¿Hay consenso en mesa? Lo que yo veo es lo del 30%. Quitémoslo. Porque indudablemente si yo estoy construyendo... Sí, lo estaríamos quitando, regidora. Ah, se quitaría el 30%. Se levanta la valla 60% y dice que sea el requisito. Si se pasa el 60%, tiene el horario especial. Ok, entonces, con la atingencia de que la valla sea el 60% y con la corrección del caso, vamos a someter a votación este proyecto de ordenanza. Aquellos miembros del consejo que encuentren que la norma es adecuada si van a ser especial o no señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. No tenemos más puntos, ¿verdad, señorita Secretaria General? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedir que, por favor, permitan la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata del acuerdo tomado esta mañana o los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros que estén a favor de aprobar los señales especiales o no señal de conformidad, se aprobó por unanimidad. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.